Vecinos del fraccionamiento Villas del Manantel acudieron a las instalaciones de Canal 10 para denunciar los constantes robos de que son objeto los vecinos de esa zona. Inicialmente cuando usted entra a la avenida, todas las cestas de la luz están apagadas. O sea, es carretera, está pegadito a la feria y ahí no hay luz en la noche. Cuando usted pasa ahí se arriesga, desde que lo asalten o si hay algún problema en el piso usted no lo ve. Entra el fraccionamiento y hay muchos asaltos por los fraccionamientos de los lados. Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la luz, que con mucha frecuencia los están quitando. Entonces se ha manejado ya con la compañía de luz y con la compañía de agua, pero no se arregla. Igual lo de la luz que está en la avenida principal, que no hay luz, como le comento, entonces nada de eso se ha arreglado. Y es que señalan que la falta de alumbrado público, lo distante del fraccionamiento y la ausencia de rondines por parte de la policía deriva finalmente en robos. Mire, en ese fraccionamiento últimamente se han dado muchos asaltos, muchos robos a casa habitación, asaltos con armas, incluso de fuego. El más reciente fue el sábado anterior. Entonces, afortunadamente el señor, el vecino, estaba en esos momentos en su casa, pero él salió armado con un bat. Entonces por ahí golpeó a uno de los asaltantes y ya llamaron a la policía, llegó y ya rápidamente dieron con los otros malientes. Entonces, ese fue el último. Pero anteriormente, haría unas dos semanas anteriores, hacia lo que viene siendo la colonia Zaragoza, hay una miscelánea, es un súper, en la cual la asaltaron hace dos semanas. También llegan dos tipos a la miscelánea. Como es de noche, está oscurísimo, no hay manera de ver quién entra o quién está en la calle. De ahí el llamado a las autoridades, tanto municipales como estatales, para que se refuerce la seguridad, pero también para que finalmente se encuentre una solución de fondo al tema de alumbrado público. El constructor finalmente no ha cumplido con entregar esta obra al municipio y por ende, mientras no esté municipalizado, no tienen alumbrado. Y si no hay alumbrado, esto es aprovechado por los ladrones para hacer de las suyas. Gracias. 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 Gracias.